Quedan dos días para el sorteo de 4 pases de batalla en el canal de Twitch. Los requisitos te los dejo en la descripción de este video prácticamente de seguirme, darle like a una imagen y comentar. También hay pases por puntos del canal en el canal de Twitch. Ya tenemos información del nuevo mercado nocturno que se viene para Valorant. Para los que no sepan que es el mercado nocturno sencillo, es una interfaz que se abre dentro de Valorant donde nos dan 6 tarjetas. Cada tarjeta al voltearla tiene una skin con un descuento. Esto es de forma aleatoria, tanto las skins que te pueden salir como el descuento que te pueden dar. Pueden salir skins muy buenas con descuentos muy buenos o te pueden salir skin buenas con descuentos malos. O skin malas con muy buen descuento o skin malas con mal descuento. Hay de todo en el mercado nocturno. Yo personalmente la skin que estoy esperando ahorita es una Guardian Prime. Hace poco he estado probando esa skin y está muy, muy guapa. ¿Saben qué es lo loco? Que si no habría probado esa skin no me gustaría. Pero bueno, la información que tenemos el día de hoy es que el mercado nocturno viene para el día 13 de diciembre y termina el 8 de enero. Bastantes días para aprovechar las ofertas en caso de haber tenido suerte. Las únicas skins que no te pueden salir en el mercado nocturno son las skins que tengan este signo que te muestro en pantalla o las exclusivas. También esas no te van a salir. De ahí en fuera todo lo demás y evidentemente que no sean de pases de batalla tampoco. Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal sus mercados nocturnos. Ya saben que lo vamos a estar transmitiendo en el canal de Twitch. El mero 13 de diciembre yo voy a abrir mi tienda. Vamos a ver si puedo comprar algo. Vamos a ver si me sale esa Guardian que tanto quiero. Y vamos a ver qué le sale a ustedes. Los vamos a estar viendo en el canal de Discord. A ver a quién le toca buena o la mala suerte de siempre. También un dato interesante o un dato que resalta de este fondo de pantalla del mercado nocturno. Es que Valorant nos muestra por así decir los casilleros, las armerías de ciertos agentes. Como podemos ver el número 7, 6 y 5. Pero en el caso del agente 8 no nos aparece ninguna armería. Esto haciendo la referencia de Valorant de que hay un agente oculto, el número 8. Esto desde que inició el juego. Desde que inició el juego el agente número 8 está oculto. Y ya saben que Valorant en cada fondo de pantalla de los mercados nocturnos te presenta un teaser de lo que se viene más adelante. Y bueno, si bien aquí no nos ponen nada del agente, el número 8 sigue desaparecido. Hacen referencia a eso. Hacen un enfoque en que no está ese agente. Así que creo que puede ser interesante ver lo que se venga con ese agente oculto. Creo que podría revivir bastante el lore de Valorant si implementan a ese nuevo agente pronto. Vamos, vamos a ver. En serio creo que le darían un muy buen toque a ese lore que creo que ha ido calmándose poco a poco. Pero bueno, hasta acá la información del nuevo mercado nocturno. Ya saben del 13 de diciembre al 8 de enero. Ya saben que los vamos a estar viendo en el canal de Twitch. Ya saben que tenemos sorteo de 4 pases y pases por puntos del canal. Ahora sí, hasta acá el video de hoy. Los veo allá en el canal de Twitch.